muy buenas noches mi gente o buenos días depende del lugar donde se encuentren y la hora que vean el vídeo a continuación la haré mi primera pidió reacción de lo que es el nuevo tema de leonardo diágonas y la nueva era el tema se llama mírame el tema es una composición del mismo interpretada por llera el vídeo ha sido grabado en cuba y a continuación le presentamos lo que es el vídeo clic y luego vamos a hacer una vídeo reacción de lo positivo de lo que vemos negativo a esta nueva copilación que ellos dicen que se llama ti salpón no sé si lo dije bien ya me mira el teléfono si he escrito bien específicamente y si ti salpón y estar una propuesta que nos trae leonardo en la cabeza de nuestro hermano dj neno gracias por la autorización de poder publicar lo que es el vídeo y hacer la vida reacción gracias por enviar para la canción y nada a continuación le ponemos el vídeo y le damos para allá y usted está emergente muchas gracias por suscribirse a mi canal dj colado me parece que tiene su voz vamos a hablar mujer que ahora nos toca hay muchas cosas que hay que Muy bailable ¡Taca, taca, seré! Si siento que me necesitas A mí se me parte el corazón No sabes bien que te quiero Tanto tiempo que he vivido Todo cayó en el suelo Me siento que me parte el corazón Al frente de la colina Si, si, de verdad Ahora me pide el dolor Si siento que me necesitas Mucho fue lo que vivimos tú y yo Tanto si no sé cómo murió el amor Tú me traicionaste y pensaste Que más te quemó mi amor Al frente de la solida No puedo dejar Ahora me pide el perdón Si siento que me necesitas Ya lo sé Ya lo sé Y a mí tú volverás Lo dice el corazón Que estoy sintiendo yo Regalas y la piedra Saludan a bien Saludan a bien No hay Mira No hay 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 Excelente composición, buena música, muy bailable, excelente tema, mucho éxito. Corte de video de la gente cantando el coro, ya pronto eres mío también. Ahí está Neno, cogiendo cámara ahí, Leonardo, el sello de DJ Neno, o sea, rodeate, se inscribió hasta a su canal. Por ello bailando. Ese coreito hay que aprenderlo, eh. Los DJs, que no apoyen, manden su videíto haciendo el coro ahí. Hasta yo ahora es mío. La receta, que no lo vea. Sencillo dice, pa' que todo el mundo te dé un like, pa' que te comparten guitarra. En tus estados tengo a estar, que eres la cura de verdad. Mírame, siéntate, vamos a hablar mujer, que ahora nos toca. Hay muchas cosas que hay que aclarar, tienes una vida loca, y eso se nota. Lo que estás haciendo, corazón. Bueno, 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 el audio se paró, pero bueno. Ya estamos aquí activos, mi gente. Espero que les haya gustado el video. Eh, ¿qué le puedo decir? No diré muchas cosas al video, lo veo excelente. Hecho en una gran parte del estudio de grabación. Sale DJ Neno, sale el maestro, Leonardo, y los demás acompañantes de la agrupación haciendo el coro. Y le suelto a todos los DJs, que por favor, denle para arriba a la canción, póngala, manden su videíto. Por lo de mi punto de vista, yo veo que la canción está excelente. El video, no te voy a decir que es un video de otro mundo, pero está perfecto porque normalmente con bajo presupuesto en Cuba no se puede hacer muchas cosas. Y como es una agrupación que está iniciando ahora prácticamente en el sentido de comercializarse y tener un poco de crecimiento fuera de lo que es Cuba, yo lo veo muy bien. Y como he escuchado, pues también el álbum viene muy, 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 muy fuerte, con nuevos sonidos, con sonidos renovados. Incluyendo que el álbum anterior que hicieron ellos era un álbum que ya tenían canciones hechas. Y dijeron, bueno, vamos a tirarlo para que la gente sepa lo que viene. Con lo que es la nueva era. Y pendiente, el álbum viene bien bueno. Ya de antemano le no me ha comentado eso. Y yo aprovecho este postcard y se lo digo. Bueno, mi gente, este es mi primer video de reacción. No lo verán bien o tuvieran que una mierda. Pero al final, poco a poco, vamos haciendo algo mejor. Un saludo y todo mi gente, DJ Colado de la casa. Belfade.com Regístrense para que estén activos con la mejor música cubana y latina. DJ Colado. Plop, 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 plop. Belfade forever. Ve, 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 ve. Ve, ve.